Lo que es la imagen del presidente de la república, una reunión que tuvo aproximadamente de 50 minutos, la guerra que sufrió Ucrania, ¿cierto? El presidente mete tuit con Zelensky. Ahora, después de este encuentro con Zelensky y Gabriel Boric, dos reacciones. Pónganlas por favor en el wall. A ver, ahí vamos. La Carmencha. Carmen Giertz. ¡Upa! Pudo largo. Vamos. Ahora que Zelensky está tan cerca, se le podría preguntar por qué Ucrania no cumplió el protocolo de Minsk. ¿Por qué nacionalistas ucranianos quemaron vivos el 2014 en Odessa, en casa de los sindicatos, a decenas de manifestantes prorrusos en absoluta impunidad? ¿Por qué pidieron ser miembros de la OTAN equivalente a que en la frontera de Francia hubiera tropas de un pacto militar ruso? ¿Por qué glorifican a Estefan Bandera, conocido colaborador de los nazis y sus matanzas en Ucrania? Para los que no sepan, es la vicepresidenta de la Cámara. Sí, pues. Vicepresidenta 1. Vamos. Vicepresidenta 1. Hugo Gutiérrez habló también, metió tuit. Ahí está. No, ese espet, ese... Ah, perdón. Lo mismo. Ahí está. El peor... ¿Se parece abuelo a usted a Petro? No tiene un aire, ¿eh? El abuelo mucho mejor, no, por cierto. El peor homenaje de Gabriel Bolich a Salvador Allende en los 50 años en las Naciones Unidas es reunirse con el nazi Zelensky y la presidenta de facto de Perú, Dina Boluarte. Presidenta constitucional. A ver, ¿quién agarra esto? A ver, ¿quién agarra esto? Esto ni siquiera representa a todo el... Vamos a defender al gobierno. Primero defendamos lo que nos hagan. Primero tú, primero Tomás. A ver, Tomás. Amayo es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Voy para allá, muchachos, voy para allá. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara va a hablar. Uy, usted viene de todos los jueces, Johanna. Atención, Tomás de Rementería va a hacer un intento por defender al gobierno. Tomás, por favor. Perdona. No, por favor. Bueno, tenemos acá una situación de que han sido voces minoritarias, incluso dentro del Partido Comunista. O sea, nadie piensa. Sí, o sea, la Carmen puede tener su opinión, pero nadie ha dicho, nadie ha dicho, ¿qué? No, es que ahora están... Por definición de cuadro, no hay por... No hay por... No hay por favor. Pero vemos ahora que las relaciones exteriores... Tomás, porque quiero que hables tranquilo. Eugen, muteame a todo, por favor, a todo este sector de acá y creo que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores... El presidente, con excelentes argumentos, no se le deja hablar. Por favor, Tomás. Tomás, por favor. Las relaciones exteriores en Chile es ya el presidente de la República. El presidente de la República ha tenido una posición sobre la guerra en Ucrania desde el momento uno. Y es la posición que ha tenido Chile históricamente, como la tuvo el presidente Lago, estando en contra de la invasión de Estados Unidos a Irak, como lo tuvo el presidente Erwin, estando en contra de la invasión de Irak a Kuwait. Chile piensa que la solución de las controversias a través del derecho internacional, en este caso, no lo hay. Y Hugo Gutiérrez puede decir lo que él quiera, puede patalear todo lo que él quiera, pero no tenemos acá una situación que afecte. O sea, si vamos a hablar del gobierno, el gobierno está ahí en la ONU y dijo eso. Hay posiciones diferentes. Excelente defensa. Convenció a todo el mundo. Bien. Se destrozó. Se salvó. Se quedaron en silencio. En primer lugar, yo soy partidario de una postura neutral. En la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania, absolutamente, porque ese conflicto, y hasta ese... O sea, no por el tema de Zelensky, ni mucho menos, pero ese conflicto, después de lo que eran los tratados de Minsky, efectivamente menciona la señora Carmen Ejert. ¿Estás de acuerdo con Carmen Ejert? Interesante, interesante puntuación. Es que yo una vez los vi con Carmen Ejert. Pero déjeme playarme, po. Se tienen mucho cariño con Carmen Ejert. Esto es más complejo que estar a favor o en contra. Tú tienes ahí un conflicto que viene desde que los Estados Unidos armaron un golpe de Estado contra el presidente constitucional de Ucrania. Lo sabemos porque la encargada de los Estados Unidos, que es la señora Nuland, se le salió un audio en el cual ella reconocía haber invertido 3.000 millones de dólares en lo que fue la revolución de colores en Ucrania. Una vez que se produce esa revolución de colores, implosiona Ucrania y se produce, en efecto, una especie de guerra civil donde los rusos entran de un lado. Ahora, todo lo que son las repúblicas del Donetsk son permanentemente atacadas posteriormente por Ucrania. Y de hecho, los acuerdos de Minsk lo que hacen es parar eso. Pero poco tiempo después, ¿qué sucede? Ucrania inicia de nuevo acciones contra el Donetsk. Los rusos reaccionan, queda la escoba. Ahora, especialmente porque los ucranianos dijeron que querían entrar en la OTAN, que era la línea roja de los rusos. Yo personalmente, mira, ahí no hay nadie que se haya cubierto de gloria. Ni los gringos, ni los europeos, ni los ucranianos, tampoco los rusos. Entonces, yo tengo, como chileno, yo tengo un interés superior que es el interés de Chile. A mí me interesa que efectivamente se respeten los tratados, a mí me interesa que las soluciones sean sin utilizar violencia, pero también me interesa, de alguna manera, no hacerme parte de algo que yo veo injusto por los dos lados. Porque aquí nadie se ha cubierto de gloria en ese tema. Entonces, mi postura es, nosotros no nos deberíamos meter en esa cuestión y yo creo que el presidente, al tomar postura en medio de una nueva guerra fría donde tenía a los chinos, los rusos, contra los americanos y los europeos, lo único que hace es colocarnos a nosotros en uno de los bandos. Y yo no veo cuál es el beneficio para nosotros de estar en uno de los bandos. A ver, Sebastián. Sí, me parece súper relevante la discusión que se está dando acá porque creo que reafirma el punto que yo dije al comienzo de lo exitosa entre muchas otras cosas que hizo el presidente Boric en Nueva York. La reunión con Zelensky me parece clave y ha sido además consecuente el presidente. Porque una de las razones, una de las razones de la diferencia para que hubieran primarias entre nosotros y el Partido Comunista era justamente este. Yo no sé si se acuerdan cuando se discutió a propósito de Cuba, Venezuela y todas estas cosas había una diferencia muy clara entre Gabriel Boric y en ese momento el candidato Daniel Jado y que me parece que se reflejan en este tipo de cosas. Y no me extraña que la extrema derecha y la extrema izquierda pataleen a propósito de esto. Y en ese sentido me parece exitoso porque lo que estamos defendiendo es el derecho internacional, es el derecho a la autodeterminación, así como en Ucrania, también en Nicaragua, Venezuela y en tantos otros lados, o sea, los derechos humanos en el centro. Y esa es una diferencia que sí tenemos con el Partido Comunista. O sea, a ti te molestan los golpes de Estado cuando son en Chile pero no en Ucrania. La diferencia que sí tenemos con el Partido Comunista me parece legítima, se plantea constantemente a propósito de Ucrania, pero también a propósito de Venezuela, Cuba y otros lugares. O sea, a ustedes les molestan los golpes de Estado cuando son en Chile pero no en Ucrania. Quiero agregar algo a la defensa excelente que yo... ¿Quiere responderle a usted a lo que le pregunta Johan? No, nos molestan en todos los lugares. Lo que nos molesta a propósito del tema Ucrania-Rusia es la invasión unilateral de Rusia contra Ucrania. Y eso es tan simple de decir que a usted le molesta. Naturalmente que le molesta. Mira, te lo dice una compañera tuya de coalición de... ¿Cómo se llama? Rechazo de dignidad. Sí, ya se acabó ese. Ahora que en contra de dignidad. Una compañera tuya de coalición que es... Pero déjame terminar. Carmen Hertz está señalando lo mismo que señala Johannes Kaiser. O sea, hay una invasión ucraniana en esos territorios no respetando lo que Carmen Hertz señala, que es el protocolo de Minsk. Y eso es una invasión. Y tú dices que es muy razonable rechazar las invasiones. Por eso está bien que Boris Chapoye a Zelensky. Y ocurre que en realidad en la práctica una compañera tuya lo está señalando, un compañero republicano lo está señalando. Y es así, es un hecho. Han masacrado gente en esos territorios. ¿Quién? El gobierno ucraniano. Y frente a eso tú consideras que está fantástico que el gobierno chileno apoye la invasión desde Ucrania, del gobierno de Zelensky. Ahora, un detalle que aquí pasa como piola o colado. Se señala acá que el Frente Amplio es lo mismo que el Partido Comunista y somos bastante distintos en muchas temáticas. Pero tú lo que estás defendiendo es una factura. Una de ellas, déjame hablar a mí ahora, una temática en la que somos distintos es la posición a propósito de la centralidad de los derechos humanos en Chile, pero también a nivel internacional. Y eso es una diferencia que es clave. Pero ¿por qué no condenan la invasión? Es que lo que están haciendo ustedes dos, lo que están haciendo ustedes dos, es una interpretación antojadiza a propósito de los hechos que ocurrieron en Australia. Eso es lo que está pasando. Sí, sí, sí. ¿Qué está haciendo el abuelo? Voy a decir antojadiza. Espérese, espérese, espérese. Yojanes, voy a ir contigo, pero espérese, por favor. Ayúdame un poquito para que se escuchen todos. Yojanes es un oportunismo. Sebastián está diciendo que se está... Lo que está diciendo Sebastián es que se está haciendo una interpretación antojadiza. Yojanes, ¿qué...? Sí, lo que pasa es que Chile... A ver, existe en política internacional lo que se llama el sagrado egoísmo. ¿De acuerdo? Es un principio rector de todos los países. Yo hago lo que me conviene en una situación determinada. Ahora, a nosotros nos conviene, en razón de nuestra historia, que se respeten los tratados. Nos conviene, en razón de nuestra situación geopolítica, que no exista una solución violenta de los conflictos. Eso es correcto. Pero una vez que ya se produce este conflicto, por todas las razones que nosotros hemos descrito, y que yo digo que aquí no hay inocentes, ¿de acuerdo? No veo cuál es el beneficio para Chile de tomar partido. A mí me gusta la solución suiza. Es decir, ¿para qué me voy a meter en un cacho que no es mío y que no entiendo realmente? Y donde, para más remate, lo único que puedo hacer es terminar con pérdidas. Porque los chinos son 47% de nuestras exportaciones y los europeos y los americanos son la otra mitad. ¿Para qué me voy a meter? Javier Pérez. Es de Moncate, Cristiano. Tres cosas. A ver. Por favor, una clase de redacción para Carmen Gertz. Una pequeña clase de redacción. Segundo, es tan charcha la gira y tan charcha el discurso que llevamos 15 minutos hablando del conflicto en Ucrania. O sea, para que cachemos lo malo que es. Lo tercero, y quiero plantearlo al panel del frente, lo que pasa es que en política internacional no se pueden tener diferencias. Si ese es el tema, no puede decir el presidente una cosa y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados otra cosa siendo del mismo conglomerado. Si ese es el problema, puede haber diferencias en otras cosas, pero en política internacional uno dice, oye, Alberto Fanclaveren, en el fondo debe estar vuelto loco porque esta gira es tan mala y tan charcha que se le debe haber ocurrido a alguien de la moneda, a Pared, no tengo idea de quién se le habrá ocurrido. Oye, mira, ¿sabes qué? Como no te escuchó nadie ayer, no, como no te escuchó nadie ayer, jústate con Zelensky y sácate una foto con Zelensky. Entonces, para mí la cuestión de fondo, discurso charcha, gira charcha, falta de política internacional clara por parte del Estado de Chile. Este no es el gobierno, este es el Estado de Chile. Y el presidente hace una cosa y la vicepresidenta de la Cámara, compañera de él de conglomerado, hace una cosa totalmente distinta. Perdónenme, pero pares la chacota y llevamos 20 minutos hablando de esta cuestión de este discurso. Abuelo, ¿usted sí conoce a Paredes? Sí, yo creo que en este programa ustedes tienen una idea de Paredes que está súper equivocada. Paredes es un hombrecito insignificante. No, si así es. Que no, o sea, él no piensa como ustedes creen, no hace un plan. Es un cabro, no sé. Pero yo quiero defender... Que le lleva el café. Que le lleva el café. Yo quiero defender... Claro, ustedes tienen transformada Paredes y la gente crea a través de este programa. Como que es un gran pensador. Y él es el que le lleva los cafés a Camila Vallejo. No, Paredes no decide nada, no piensa nada, no se le ocurre nada. Yo puedo defender las palabras del compañero... Perdón, sí, por favor. Tan así es que Paredes fue jefe de gabinete de Mike Torsini. Imagínate. Ah, nada puede salir mal. Nada puede salir mal. ¿Puedo yo decir por qué tiene toda la razón este joven que está acá por primera vez, igual que yo, los dos alumnos en práctica en este programa, al afirmar que esta es una muy exitosa gira del presidente. El presidente va, prepara esto con meses de anticipación, se deshace de cualquier obstáculo terrible o menor, como por ejemplo que Pamela Giles se le pueda aparecer entre medio de la cuestión, se deshace de todo. En el último momento decide no llevar a Irina porque esto podría ser malo, dejan a Irina afuera. Va, hace su discurso en que él iba a ser un Allende y es un pinochetito y se entera inmediatamente después de hacer su discurso que las autoridades norteamericanas no lo van a recibir y planean ahí, entre unas inteligencias, cómo salir del paso y decide efectivamente reunirse con Zelensky que no está con mucha reunión pedida en esta reunión, está con la agenda más o menos desocupada. Se genera, se genera esta, ¿para qué? Para congraciarse con la OTAN y con Estados Unidos y volver entonces al redil y tener un resultado un poco mejor de la metida de pata, ¿qué significa? Se reúne, y yo creo que logre el objetivo, medianamente, porque las autoridades siguen sin reunirse con él y van a seguir sin reunirse con él las autoridades norteamericanas, sin embargo, cuando ustedes discuten acá poniendo a Carmen Hertz como una autoridad, no tengan ningún temor, el Partido Comunista va a seguir en el negocio del gobierno. Esta es una de salud a la bandera que hace Carmen Hertz, ¿ya? Carmen Hertz, claro, ¿por qué? Porque efectivamente donde tiene la escoba el presidente, porque el presidente es incomprendido y la gente es malagradecida, es en las bases del ex Frente Amplio y en las bases del Partido Comunista, donde está todo lo que es la, lo voy a decir en otro idioma, la Fox. Francamente la escoba es allí donde cuesta encontrar un militante probo, leal, fiel, como este joven que está acá, porque la gente, incluso del partido de gobierno, no está muy contenta con la política internacional, no está muy contenta con ir a hacer un apoyo público a un títere de los Estados Unidos como es Zelensky, ¿ya? Y es allí donde está el problema. Pero es un problema que no va a pasar a mayores porque yo les digo que el lunes va a llegar Carmen Hertz, bien mansita, bien tranquila, sería todo. Ahí está, la abuela junto a nosotros.